Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya, para pasarme de la raya, yey. Ojalá se vaya la luz, ojalá se vaya, ojalá se vaya, yo quiero que se vaya, para pasarme de la raya, pa' agarrarte, pa' tocarte, pa' besarte, pa' abrazarte, pa' soltarte, pa' enchularte, sobretearte, vi lo tuyo darte, yo no quiero presionarte, yo lo que quiero esta noche es castigarte. Aceleradísimo, contigo amontú CD loquísimo, dale mami que yo estoy suertísimo, esta noche мы будем al galetterísimo, jailadísimo. Aceleradísimo, contigo мы будем al galetterísimo, dale mami que yo estoy suertísimo, esta noche launch мы будем al galetterísimo, jailadísimo. Ahora que se fue la luz, voy a ser de tripas, corazones. Voy a mutilarte en los callejones. Voy a aprovechar todos estos apagones. No vamos a hacer lo que se debe, sino lo que se supone. Dale y yo ya, quemo tranquila en mi polla. No tengo money pa'l motel, yo estoy en olla. Pero no importa por qué, tú eres mi joya. Y yo tu caballo estrolla. Ojalá se vaya la luz. Ojalá se vaya. Yo quiero que se vaya. Para pasarme de la raya. Ojalá se vaya la luz. Ojalá se vaya. Yo quiero que se vaya. Para pasarme de la raya. Yo le quité. La camisa, el pantalón, yo la bloqueé. Lo que llaman un ritón, tú y yo de pie. Contra la pared. Que la luz no llegue ahora que yo empecé. Que se vaya y no vuelva por un rato. Más oscura es que yo me pongo más alto y te atrapo. Con mi labia te son sacos. Formamos un garabato entre tenis, zapatos. Yo le quité. La camisa, el pantalón, yo la bloqueé. No pillamos en un rincón, tú y yo de pie. Contra la pared. No hay escape. Esto se siente más y riquísimo. Todo lo que ella me hace es buenísimo. Esa nena a mí me tiene fuertísimo. Si me la mira me pongo bravísimo. Yo lentísimo. Ay. Ojalá se vaya la luz. Ojalá se vaya. Yo quiero que se vaya. Para pasarme de la raya. Yeah. Ojalá se vaya la luz. Ay. Ojalá se vaya. Yo quiero que se vaya. Para pasarme de la raya. Yeah. Aceleraísimo. Contigo monté un party loquísimo. Dale mami que yo estoy sueltísimo. Esta noche no fui margaretísimo. Peraísimo. Aceleraísimo. Contigo monté un party loquísimo. Dale mami que yo estoy sueltísimo. Esta noche no fui margaretísimo. Peraísimo. Yo le quité. La camisa, el pantalón, yo la bloqueé. No pillamos en un rincón, tú y yo de pie. Contra la pared. Que la luna llegue ahora que yo empecé. Yo le pido y me va a pasar a dolor. Para pasar. Fora. Para los peores. 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 ¡Wow!